Mi nombre es Fernanda Palma, egresada de la carrera de Psicología de la Universidad de La Serena e integro el Circo Minero desde el año 2014. Desde el año 2018 me desempeño como directora de esta agrupación, una agrupación que nace en el año 1951 en la Escuela de Minas, conformada por estudiantes de la Escuela de Minas quienes hacían fogatas artísticas con características circenses que con el tiempo va evolucionando y hoy en día este año tenemos la fortuna de celebrar 70 años de Circo Minero. El Circo Minero es el primer circo en el mundo compuesto exclusivamente por estudiantes universitarios. Es por eso que hemos en los últimos años esforzado en ampliar la convocatoria también a distintas carreras dentro de la Universidad de La Serena en donde los alumnos logran desempeñarse no solamente en labores artísticas desde los malabares, disciplinas aéreas, la técnica del clown o payaso, sino que también en las áreas técnicas que requieren el ejercicio de las artes circenses. Por ejemplo, el montaje y la seguridad de estructura, la técnica escénica, la luz, entre otras áreas como la indumentaria, la vestimenta y la elaboración de un espectáculo artístico que es elaborado y dirigido por estudiantes de la Universidad de La Serena. Estudio Ingeniería en Alimento en la Universidad de La Serena. Actualmente estoy formando parte de la directiva del Circo Minero como secretaria general. Actualmente en el Circo Minero lo que se está haciendo es realizar talleres a los integrantes del Circo Minero. También se han realizado varias actividades por parte de la DAE y del Departamento de Kinesiología y Vinculación con el Medio. Actividades como montaje y seguridad para poder explicar cómo se vive en el entorno del Circo también. Y también el tema de kinesiología que habla de cómo cuidarse al hacer estas actividades. Les cuento que en el Circo nosotros formamos parte de una gran familia en donde se muestra el apoyo. También donde se pueden aprender diferentes disciplinas y por eso mismo los invito a formar parte del Circo Minero. Los interesados en el Circo Minero pueden dirigirse al Instagram como arroba Circo Minero y en Facebook como la página Circo Minero ULS. Gracias. 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 Gracias.